Amigas y amigos que me ven a través de las redes sociales, les agradezco el favor de su atención y los invito a presenciar un evento cultural extraordinario en México. Mañana inicia la espartaqueada cultural, uno de los encuentros culturales y artísticos más bellos y de auténtica raigambre popular que se realizan en México, en donde podremos gozar de presentaciones de danza, baile, poesía, música, pintura y teatro a cargo de niños, jóvenes y adultos de todas las regiones de México. En esta ocasión, debido a la pandemia, la espartaqueada será virtual y se transmitirá del 2 al 9 de abril a través de la página de Facebook del Movimiento Antorchista. En medio de las adversidades que padece el país y de las nubes negras que anuncian más operaciones siniestras encaminadas a someter a los pueblos al dominio de la potencia imperialista norteamericana, las espartaqueadas son un auténtico grito de libertad, de exigencia de paz, de un mundo nuevo más justo y sin pobreza, en que las personas gocemos la belleza del arte y todos los frutos de nuestro trabajo y la milenaria cultura generada por los seres humanos. Las espartaqueadas son una hermosa hazaña del amor al arte y a la lucha de los pueblos por liberarse. Son un fruto limpio de la tenacidad y la convicción profunda de que la actividad artística transforma y mueve para bien las fibras más sensibles del comportamiento humano. Nos acerca unos a otros, nos vuelve más comprensivos y dispuestos a construir un mundo pacífico, libre de explotación, abusos y violencia. De todo corazón los invito a estar con los antorchistas en esta fiesta cultural que es de todos los que gusten acompañarnos. Muchas gracias.